Hola amigos como están? Aquí recordándoles a todos que cuando estamos en luna llena, que de hecho ya vamos a entrar en luna llena, ya saben que es cuando ustedes pueden aprovechar para hacer su agua lunar, que es muy muy fácil, es nada más sacar un recipiente, es muy fácil, nada más es sacar un recipiente de cristal a serenar por lo menos unas 3 a 5 horas, o si puedes dejarlo toda la noche y meter tu frasco de agua antes de que amanezca tipo 6 de la mañana, está muchísimo mejor, yo por lo regular siempre lo saco en la noche y lo meto hasta el siguiente día, más tardar a las 6 de la mañana antes de que salga el sol, ¿Por qué? Porque se supone que es agua lunar y solamente queremos la energía de la luna, entonces si llega el sol y le da al agua, pues ya no es agua lunar, así que ya saben, pónganse listos.